Efraín y Ricardo nunca se han visto, pero comparten una misma pesadilla. El año pasado conocíamos sus casos. Los dos estaban a las puertas del desahucio. No quiero vivir gratis, pero que nos pongan un alquiler social. A mí esto me está mirando, porque yo no sé lo que es dormir la pierna suelta. Ahora la situación ha cambiado. Efraín está a punto de firmar un alquiler social con el banco. Se quedará en su casa pagando poco más de 100 euros. Nos da tranquilidad. Dentro de lo malo es un respiro bastante grande, porque ya tienes un sitio donde vivir, y qué mejor que en tu casa. Ricardo consiguió la dación en pago. No debe nada de la hipoteca, pero tuvo que abandonar su casa. Además sigue pagando préstamos personales que contrató para evitar el desahucio. Está yendo al psicólogo para superar el mal trago. No tengo esa presión de un principio, pero también te digo, yo sigo dañado, porque esto no se cura en dos días. Esto es psicológico. La desesperación casi le lleva a hacer una locura. Entonces yo dije, yo tengo que tomar una determinación. O se me da la locura, como lo hicieron muchos por desgracia, me llevo al director por delante o expongo mi vida. Finalmente hizo una huelga de hambre entre la sucursal que le llevó hasta la dación en pago. Efraín nunca pensó en el suicidio. No, mujer, ni por vigo entero. Pero sí en ocupar alguna vivienda vacía. En estos pisos que están en avión vacíos, pegar una pata y meterme dentro. Echando la vista atrás, ambos reconocen que esta experiencia les ha cambiado. Me ha hecho quizás más sensible a las personas que están sufriendo. He aprendido a valorar lo que es la vida, lo que es ahorrar un euro. Tienen claro que ahora toca pelear pensando en el futuro.